Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal, en esta ocasión les traigo la review completa de la versión beta de The Town Era para la 1.20.1, un mod que estará trayendo a la vida a los dinosaurios y de qué manera ya que cada uno de estos tendrá un diseño y animaciones espectaculares. Y créeme que una vez que lo pruebes este se volverá en uno de tus mods favoritos. Así que si quieres saber todo al respecto de este peculiar e increíble mod, quédate que vamos a comenzar. Pero no sin antes pedirte que por favor te suscribas y dejes tu like, ya que de esa forma estaré subiendo más contenido como este. Y ya de paso si quieres apoyar un poquillo más al canal también puedes volverte miembro del canal, con el que estarás viendo todos los videos mucho antes de que salgan. Con tu ayuda el ejército de lechoncitos cada día será más poderoso. Así que si tú también quieres ser un lechoncito y no perderte ninguno de mis videos, que estás esperando, suscríbete ya. Y luego de 3.0 de spam, ahora sí que sí, comencemos. Primero que nada, este mod se llama T-Down Era, el cual estará disponible para la versión 1.20.1, el cual será únicamente la versión beta, por lo que aún se encuentra incompleto, pero la buena noticia es que se encuentra en proceso y con buenos avances, ya que como podrás ver el equipo de The Down Era ya tiene incluso el modelado de algunos próximos dinosaurios. Por lo que, si te descargaste este mod y echabas en falta alguna especie en concreto, no te preocupes, ya que el objetivo de este mod es tener al menos a los dinosaurios más emblemáticos. Pero de momento, deja que te cuente un poco sobre lo que ofrece esta versión, cosa que no es para nada poco. Pues bien, tendremos desde nuevas criaturas tanto acuáticas como terrestres, nuevos alimentos como tacos, sopas, además de nuevas armas y monturas para nuestros dinosaurios. Y sí, escuchaste bien, con estas monturas podremos domar a los dinosaurios como si fueran caballos, y eso es una característica que me encanta. En otros mods de dinosaurios solamente podremos montar algunos, pero en este podemos hacerlo con prácticamente cualquiera que pueda aguantar nuestro peso. Además de que estos tendrán la característica de que serán generados en el mundo, y no a través de fósiles como ya estamos acostumbrados. Pues aquí vamos directamente al grano, estos estarán totalmente vivos y poblarán los diferentes biomas de nuestro mundo. Además de que con un nuevo artefacto parecido al catalejo, podremos ver las características de todos los mobs, con la cantidad de vida y su género. Y sí, escuchaste bien, los dinosaurios tienen género, cosa que es muy importante para cuando quieras hacer que procreen entre ellos, ya que no puedes alimentar a dos machos o dos hembras para que luego pongan un huevo. Así que si quieres crear tus granjas de dinosaurio deberás de tomarlo en cuenta. Pero bueno, suficiente introducción. Para poder hablar de las razas de dinosaurios que se añadirán, primero vayamos de lo más básico. Principalmente tendremos dos nuevas criaturas, las cuales estarán por lo más bajo de la cadena alimenticia. Estamos hablando de los gusanos y caracoles. Los caracoles únicamente serán un toque decorativo para el ambiente, al menos de momento, mientras que los gusanos podrán encontrarse en colonias dentro de bloques de tierra. Estos pueden obtenerse al momento de romper los bloques con la mano. Los gusanos sirven como alimento para los nuevos peces que habrá en estas aguas. Y bueno, ya que hablamos de las criaturas marinas, vamos a sumergirnos en el tema. Tendremos cuatro nuevas criaturas que estarán habitando los océanos, ríos y lagos. La mayoría de momento no tiene ninguna utilidad clara, más que servir como nuevas fuentes de alimento. Además de traer la misma mecánica que las tortugas de Minecraft, la cual es aparearse con otro de su misma especie y dejar sus respectivos huevos en algún bloque bajo el agua. Como dato curioso, si otra especie marina llega a detectar estos huevos, irá directamente a comérselos. Y es que estos huevos también podrán servir como alimento para el jugador, teniendo hasta incluso platillos y recetas. Se tiene especulación de que en el futuro podamos crear nuestras propias granjas de caviar, ya que de momento es muy complicado conseguirlos. Y es que si está implementada la mecánica de poder alimentar a los peces, es un poco extraño que no se puedan aparear entre ellos. Ahora enfoquémonos en una criatura un poco más interesante. Esta será el Don Cleoteus, una criatura marina enorme que ahora dominará los océanos profundos. Estos se alimentarán principalmente de carne, pero tendrán como alimento favorito a los calamares. Si estos llegan a ver alguno, irán nadando a toda velocidad para poder alimentarse de ellos. No será un animal agresivo a menos que los lleguemos a golpear. Para nuestra fortuna, este podrá llegar a domesticarse tirándole algunos huesos. Y aquí abro un paréntesis, la cantidad de alimento que le tiremos a un dinosaurio o criatura para que llegue a ser domesticado será pura suerte. Eso sí, te recomiendo que lleves grandes cantidades, pues en algunos casos estos llegarán a comer más de dos stacks de comida. Cuando finalmente lo hayamos domesticado, podremos subirnos a su lomo y poder surcar los mares de una forma mucho más épica. Y bien, ya que hemos hablado de todas las criaturas marinas, ahora pasemos a lo que más te interesa. Obviamente nos referimos a los dinosaurios. El primero que nos estará abriendo la puerta será el Cytacosaurus. Una de las razas más débiles y pequeñas. Estos tendrán una apariencia de color azul con plumas y con pico de color negro. Únicamente se alimentarán de plantas. En este caso, para su domesticación requerirá de trigo. Normalmente podremos llegar a encontrarlos en biomas con muchos árboles, como por ejemplo la taiga. La mayoría de las veces se encontrarán en grupos y serán algo cobardes, ya que no suelen atacar cuando se encuentran solos. Estos al ser domesticados con trigo, por obvias razones no podremos montarlos, pero sí que tendrán la misma mecánica de protegernos y atacar a otros enemigos como si fueran lobos. Pasando ahora a una criatura mucho más grande, tendremos a los Diablos Heratops. Estos serán una especie cercana a los Triceratops, pero vivirán en junglas. Si bien no son carnívoros, son bastante territoriales, al punto en el que si llegamos a acercarnos demasiado no dudarán en embestirnos con sus poderosos cuernos. Pero si tenemos cuidado y lo alimentamos con suficiente trigo, estos serán domesticados y nos permitirá poder viajar al lomo de este. Eso sí, en este caso necesitamos de una montura especial y como adición extra también tendrá su propia armadura. Los crafteos de las monturas no son nada de otro mundo, pero tampoco son fáciles de obtener, así que por el lado de su obtención me parece bastante equilibrado. El siguiente dinosaurio son los Triceratops. Este mayormente podremos encontrarlo en biomas de llanura o sabana. En la mayoría de los casos se encontrarán en manada y serán un tanto más grandes que su primo el diablo Ceratops. Estos al ser herbívoros igualmente podremos domesticarlos tirándoles trigo, pero tampoco te confíes ya que igualmente serán unos dinosaurios altamente territoriales. Y sí, también podemos llegar a montarlos si tiene equipada su montura, además de contar también con una armadura. Ahora que ya comenzamos hasta lo más bajo de la cadena alimenticia con los dimorfodones. Estos serán una especie de dinosaurios emplumados parecidos a los tucanes. Si bien su anatomía nos da la idea de que pueden llegar a volar, únicamente serán capaces de poder planear una vez que se encuentren en una gran altura. Debido a esto pueden aparecer en biomas con grandes árboles como taiga, bosques oscuros o incluso también me parece que pueden aparecer en junglas. Al tratarse de dinosaurios carnívoros estos podrán ser domesticados lanzándoles cualquier tipo de carne. Obviamente al ser muy pequeños no podremos montarlos, pero sí que podrán defendernos cuando algún enemigo nos haga daño. El Estrutiumimus es otro dinosaurio con características de pájaro, que vivirá en los biomas de sabana y llanura. Estos normalmente son cobardes y correrán apurados cada dos segundos. Podría parecer que son herbívoros, pero en verdad son omnívoros. Estos suelen atacar en manada y se alimentan principalmente de pollos. Podremos domesticarlo arrojándole cualquier tipo de carne, defendiéndonos de cualquier enemigo que se atreva a lastimarnos. En el segundo lugar de los dinosaurios más fuertes y temibles se encuentra el Ceratosaurus, un poderoso dinosaurio carnívoro que vivirá en biomas calurosos como la sabana, desierto y tierras baldías. Este será más grande que la mayoría de dinosaurios y contará con una gran velocidad. Normalmente se encuentran como cazadores individuales, pero si llegas a encontrar alguno es muy posible que muy cerca de ese lugar haya más, así que ten mucho cuidado al adentrarte en alguno de estos terrenos. En el caso de que logres domesticarlo tirándole carne, este también contará con su propia armadura y montura, con el que podremos viajar mucho más rápido, atacar y utilizar rugidos para asustar a otros dinosaurios. Y ya por último tendremos al poderoso tiranosaurio. Este será el más grande y fuerte de todos los dinosaurios del mod. Este podremos encontrarlo principalmente en biomas de llanura y al no tener ningún tipo de rival, será altamente agresivo con todo aquel que se le ponga enfrente, sobre todo si este tiene hambre. Al ser una criatura muy territorial, no deja que nadie se le acerque lo más mínimo. Puede parecer extremadamente feroz, y en esencia lo es, pero si logramos domesticarlo dándole mucha carne, podremos subirnos con su respectiva silla de montar y armadura. Y créanme que tener de mascota a este dinosaurio es una sensación de poder nunca antes vista en Minecraft. Y ya que ahora tenemos al dinosaurio más poderoso como nuestra mascota, ahora hablemos un poco sobre sus estadísticas, datos y acciones. Pues bien, si nos montamos en algún dinosaurio, en la parte inferior derecha tendremos una serie de datos, los cuales serán la vida, el hambre y la energía. Esta última será la que nos esté permitiendo poder atacar y correr. Para poder rellenar la comida a nuestro dinosaurio tendremos dos opciones. Una será darle de comer de forma manual tirando comida frente a él o dejando que se alimente por sí mismo. Esta es una de algunas opciones que podemos darle a nuestro dinosaurio, pues al acercarnos y hacer shift más clic derecho, estaremos abriendo un menú. Con este tendremos opciones como acceso, que nos permitirá poder darle acceso a otros usuarios. En otras palabras, que este sea un dinosaurio de acceso público o privado. También tendremos la opción de comida, en la que le daremos la orden que se alimente solo o que tengamos que hacerlo nosotros. La de comportamiento, haremos que este se comporte de forma agresiva o pasiva. La de movimiento, con la que podremos darle la orden que nos siga, deambule o se quede sentado. Y por último, la de inventario, donde podremos poner y quitarle su armadura y montura. Como ves, no solamente tendrá opciones básicas como hacer que nos siga y que se quede quieto, pues este mod va mucho más allá dándole opciones interesantes como esta. Y bueno, ¿qué les pareció este mod? ¿Se los descargarían o consideran que existe otro mod de dinosaurios que sea más increíble que este? Los estaré leyendo en los comentarios. Quisiera mandar un pequeño saludo a Draghi, el cual se convirtió en miembro del canal de grado mini pig. A Nathydreams, Andrés y Aure, por convertirse en miembros del canal de grado gran puerco, los cuales estarán gozando con el privilegio de poder ver los videos mucho antes de que salgan. Y un enorme saludo a McElberry y a Hanzo-AD, los cuales se convirtieron en miembros del canal de grado marrano legendario, los cuales gozarán con los privilegios anteriores, más poder elegir el próximo video que saldrá próximamente. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sea divertido, que sea lo más importante para mí. Si te gustó el video les pediría que por favor dejaran un like, comentaran qué les pareció este video, qué otro tipo de videos les gustaría ver en el canal y también suscribirse, que eso es muy importante. Recuerden que las gallinas no son dinosaurios y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.